Mira qué cosa tan extraña, que salga a una planta con flores en un lugar tan pequeñito como este. Mira. ¿Cuál es la razón? Es que acá la tierra es muy fértil. Y todo esto ha sido, pues, en la época glacial vinieron todos los, de diferentes países, el hielo y todo, y después se convirtió en pantano. Toda esta ciudad ha sido pantanos. Entonces, eso ha hecho que la tierra sea tan fértil. Y que veas un pequeño arbolito en un centímetro de capacidad. ¿En dónde? Acá, en la iglesia San Jacobi. Mira, acá también esta planta es una enredadera que se ha subido desde acá. Acá también es pequeñita, pero abarca todo esto. ¿Qué tal? Y bueno, ahora estamos en verano y está todo así verde. Pero cuando viene el invierno, la nieve y todo, queda como esto. Pero bueno, disfrutemos del verano. Aún hay mucho camino por andar. Y te dejo con esta planta rara en un sitio raro. Wow, fíjense. Perdido por supuesto. Perdido por sí, perdido por sí. Perdido por sí. Perdido por sí. Perdido por sí.